Asiste Jesús Zambrano a la promulgación de la Ley General de Víctimas Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD, asistió a la promulgación de la Ley General de Víctimas, la cual consta de 189 artículos organizados en 10 títulos. Dicha ley entrará en vigor dentro de 30 días y su principal objetivo es reconocer y garantizar derechos de las víctimas del delito, así como la creación del Sistema Nacional a Víctimas. Zambrano Grijalva, en entrevista, celebró la publicación de la ley y señaló que fue una iniciativa del PRD. A dicho evento, realizado en la Residencia Presidencial de Los Pinos, acudieron Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, el poeta Javier Sicilia, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y José Narro Robles, rector de la UNAM, entre otros.